Una de las resoluciones en la Comisión Orgánica y Política es alejarse de este gobierno que traicionó al instrumento político, al proceso de cambio y quitarle el apoyo y el respaldo que corresponda. También expulsaron a varias autoridades que están en los viceministerios en las direcciones. Así que nosotros ahora ya no tenemos el respaldo al gobierno. Puede ser que algunos sectores nos menosprecien, como siempre han hecho, como siempre han estado hablando, pero cuando el trópico se levanta, yo diría, tiembla cualquier gobierno. Citar el apoyo, alejarse de este gobierno, porque creemos que no está cumpliendo a las expectativas del proceso, traicionó al instrumento político, quiere destruir al instrumento político, está involucrado en grandes hechos de corrupción, está involucrado en grandes hechos de narcotráfico. Ustedes conocen, ustedes saben, los narcos se burlan, ningunean a nuestro país. Así que seguramente por esas circunstancias, bajo un debate, análisis, las seis federaciones del trópico de Cochabamba decidió alejarse de este gobierno y quitar el apoyo a este gobierno. Para el diputado Andrés Flores, no les preocupa que las federaciones del trópico Cochabambino decidan no apoyar y quitar el respaldo a la gestión del presidente Luis Arce, porque asegura que son una minoría. Mucha pena, hemos estado viendo especialmente a nuestro compañero Leonardo Loza, que es de los interculturales, ex ejecutivo nacional. Lamento mucho esa decisión, pero a nosotros no nos preocupa que una sola región y un solo que las seis federaciones del trópico de Cochabamba habría determinado. Eso no nos preocupa. Acá no toma decisiones las seis federaciones del trópico de Cochabamba, sino acá se trata de los nueve departamentos, especialmente como la familia intercultural que tenemos en los ocho departamentos. Ellos son los que toman decisiones. A comparación con las seis federaciones del trópico de Cochabamba, a la comparación que tenemos nosotros como departamento de La Paz, son 36 federaciones de los interculturales. Entonces no nos preocupa, ¿no? Estaríamos hablando mínima parte que toman decisiones de expulsar o desconocer a nuestro presidente del movimiento socialismo. Creo que se han equivocado cada vez más una metida de pata, por lo tanto no nos preocupa. La información nos vamos en vivo con nuestro periodista Franklin Mamani, porque hace instantes la justicia ha determinado la expulsión del país de Igor Oliveira, miembro de la organización del PSC que fue detenido en Bolivia. Franklin, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Precisamente algunos minutos atrás acabo de concluir esta audiencia cautelar de las siete personas investigadas por tráfico de armas, además de otros delitos vinculados a esta persona que sería un líder del primer comando de Brasil. Empezamos con el doctor Roberto Bernal para que nos conozca los detalles, las resoluciones de esta audiencia. Doctor, por favor, ¿qué se ha determinado para estas siete personas cauteladas? Se impuso la media de trema de detención preventiva para seis de las cinco personas, ¿no? Tres varones al penal de máxima de seguridad, Chonchocoro, dos mujeres a Palma Sola, y para uno de los ciudadanos brasileros se dispuso la expulsión a la República Federativa del Brasil por vulneración a normas migratorias. Y con relación al taxista se dispuso medidas cautelares de carácter personal porque el Ministerio Público así lo solicitó. ¿La persona expulsada quién es? La persona expulsada es un señor, Igor Oliveira, que tenía, bueno, según lo manifestado por el Ministerio Público, sería un miembro del PSC, ¿no? ¿Esta persona se conoce cuándo ingresó? ¿Qué detalles hay en la investigación, doctor? Con relación a ese aspecto, nosotros nos abocamos solamente a ver el tema de que habría un ingreso ilegal al país, no tenía sustento ilegal y además había cambiado, se había cambiado el nombre, entonces, lógicamente, al haber vulneración a normas migratorias, al haber falseado su identidad, entonces, este, se dispuso su, su expulsión. Doctor, ¿qué, quiénes son las otras tres personas, los otros tres varones? Son las personas que se las encontró con el arma, en la comisión de, de, de los delitos de tráfico de armas, por deportación de armas y asociación delictuosa. ¿Tienen un prontuario también? Bueno, se puso, se pudo establecer que tenían algunos antecedentes y algunos no, ¿no? Las dos mujeres, ¿qué participación tienen en el hecho? ¿Eran parejas de estas? Estaban dentro de una investigación, al momento de la comisión del hecho, fueron encontradas también, ¿no? ¿Ellas en qué calidad están? También están como partícipes. ¿Qué pasó con el taxista, doctor? El taxista, el Ministerio Público, consideró de forma objetiva de que no tenían, por lo menos la participación era mínima, por lo tanto pidió medias cautelares personales. Doctor, inmediatamente Oliveira va a ser expulsado del país en algún momento. El plazo del que se le ha dado a Migración para que cumpla a través de los medios de seguridad utilizando la policía es de 24 horas. Muchas gracias, doctor. El informe que tenemos, Francisco, aquí en la Fuerza de Lucha contra el Crimen, en donde se ha determinado y concluyó esta audiencia cautelar de siete personas cauteladas por delitos de tráfico de armas, además de asociación delictuosa vinculadas a este líder del comando del PSC, estamos hablando del señor Oliveira, que en 24 horas más tiene que ser expulsado del país y entregado a las autoridades policiales del Brasil. Con esta información retornamos a Estudios, Francisco. Franklin, existe el resguardo policial que se había notado el día de ayer, tomando en cuenta que incluso habían rumores de que podría haber un intento de rescate de este integrante del PSC. Así es, Francisco, como podemos observar a mis espaldas, si bien la policía ya se ha replegado, hay efectivos de la Féline que están resguardando los alrededores y del DASI también, precisamente brindando esta seguridad extra, ante un rumor de que habría un grupo de brasileños también tratando de rescatar a Oliveira, precisamente para liberarlo y que no sea cautelado. Esta información extraoficial fue conocida el día de ayer en la mañana cuando tenía que haberse instalado la audiencia cautelar, pero debido a que no se encontraba un juez que tome el control jurisdiccional del proceso, es que se retrasó 24 horas después y recién hoy, a las 9 de la mañana, la audiencia se cauteló. Recordamos que son siete personas las cauteladas, estamos hablando de Igor Oliveira, que va a ser expulsado del país en 24 horas y entregado a las autoridades de Brasil y otros tres súbditos brasileños que estaban en posesión de estas dos armas de fuego, luego de que el grupo DASI operara en la zona norte de la ciudad y se allanaran estos inmuebles en posesión de estas armas. Son cuatro delitos por los cuales fueron cautelados, hablamos de tráfico, tenencia, importación de armas ilegales, asociación delitosa, entre otros. Estas personas van a guardar detención en el penal de Chonchocoro. Los compañeros que también estaban en el inmueble donde se alló las armas van a guardar detención en el penal de Palma. Sobre la información que tenemos para compartir, Francisco, a esta hora todavía se aguarda el traslado de Igor Oliveira hasta la frontera con Brasil para la entrega a las autoridades policiales del Brasil. Francisco. Franklin, para finalizar, las autoridades policiales de Brasil se han comunicado con sus pares bolivianos, han pedido que sea entregado de manera inmediata. ¿Qué antecedentes se tiene de los delitos que pudo haber cometido en Brasil? Igor Oliveira era uno de los líderes del primer comando de Brasil, Francisco del PSC. Precisamente él llegó hasta Santa Cruz. Se rumorea que para instalar una facción de este grupo criminal en nuestra ciudad, se conoce que esta persona tiene antecedentes por tráfico de sustancias controladas, por asesinato, también por tráfico y tenencia ilegal de armas en el vecino país. Sin embargo, Interpol está requiriendo esta información oficial. Solamente hay un cruce de información con los pares de Brasil. Precisamente se está coordinando ya la entrega de este peligroso reo a las autoridades del vecino país, Francisco. Muchas gracias, Franklin. Estaremos con usted volviendo en cualquier momento una vez que se conozca el plan de traslado de Igor Oliveira y ser entregado a las autoridades de Brasil. Nos imaginamos a través de la frontera con Puerto Suárez. Buenas tardes, Franklin. Hasta cualquier otro momento. Hasta más adelante, Francisco. Continuamos con la información junto a Verónica. Y ante rumores de posibles negociaciones para una posible entrega en Uruguay del narcotraficante Sebastián Marcet, el presidente uruguayo Luis Lacalle aseguró que el gobierno no negocia con narcotraficantes. Estamos en vivo para el telemundo, presidente. Le tengo que cambiar de tema. Situación de de Marcet. ¿La viene siguiendo de cerca? ¿Qué opinión le merece todo lo que fue la nota de este narcotraficante? Mire, el resumen es el gobierno a través de sus ministerios, en este caso Ministerio del Interior y eventualmente Cancillería, hace las averiguaciones necesarias, generó las alertas que había que generar. El gobierno no negocia con narcotraficantes, eso está medianamente claro, no debería ni decirlo. Y bueno, esperemos que la coordinación de las distintas policías sea efectiva para poder llevar a cabo lo que hay que hacer. No, no la vi, no la vi. No la vi. No la vi, leí todo lo que se dijo, pero no la vi. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Orsi? No, no tengo tiempo para dedicarme a cada uno que habla. Un minuto. Además, un amigo mío siempre decía o subimos el nivel o bajamos el volumen. El director del DINAC del Paraguay, Rubén Aguilar, informa que la periodista Patricia Martínez tomó dos veces la misma aeronave para llegar a Marcet. No hubo uso de helicópteros, informó. La periodista llegó a Asunción y en pocas horas más abordó nuevamente la misma compañía aérea y lo trasladó en un vuelo de cabotaje regular hacia el aeropuerto internacional Guarani. Ya, y ella ingresa al Paraguay el 9 de noviembre, ¿verdad? Sí, ya cerca del mediodía aterrizó, llegó acá ese vuelo de Montevideo y la primera hora de la tarde abordó la compañía que lo trasladó nuevamente hacia el aeropuerto de Mingahuasú. Esa es la ruta que ella realizó y lo que nosotros, como te digo, tenemos registro de la aeronave porque están en contacto con nosotros y lo de los helicópteros de Asunción está totalmente descartado porque no tuvimos ni siquiera un plan de vuelo, ningún tipo de registro de que pudo haber salido de un helicóptero en el área de control que le corresponde manejar a la DINAC. ¿Se puede ver que sea cierto lo que ella dice, que fue recibida por todo un frondoso equipo de seguridad? Ya sea en Asunción o en Ciudad del Este. Esa información, Madel, yo te voy a deber, eso es la que acabó el Ministerio Público. El aeropuerto Guarani tampoco abordó ningún helicóptero. ¿Tampoco tomó ningún helicóptero ahí? ¿Ella sale del aeropuerto guaraní, director? Sí, yo creo que estuvo dos días, creo que del 10 y 11, 12, pero antes de tres días estuvo fuera del aeropuerto. Toda esa información ya queda acá del Ministerio Público, como le dije, Madel, nosotros como DINAC estamos colaborando también de nuestra parte. Sí, no, no, yo sé, yo no quiero que me cuente, lo que quiero saber es si ustedes ya vieron y si el Ministerio Público ya les pidió esas imágenes. Ellas fueron todos investigados, eso ya que acabó el Ministerio Público de revelar y hacer las investigaciones de quiénes son las personas que lo recibieron, eso ya que acabó el Ministerio Público. Ollar considera altamente probable que malos policías y a los que él denomina perros del ex ministro Carlos Romero, quienes continuarían trabajando en el Ministerio de Gobierno, son los que habrían posibilitado la fuga de Sebastián Marcet. Estamos hablando de 14 años de gobierno, no se olviden que Carlos Romero tiene tentáculos de algunos policías que encubrían a estos narcotraficantes, no solamente Sebastián Marcet, esos malos policías son los perros fieles de Carlos Romero y de los que Evo Morales puso en su gestión. Son esos los que están octaculizando la lucha contra el narcotráfico. Por eso a esos malos policías este gobierno le está dando de baja. No vamos a permitir indisciplina y el rompimiento constitucional. Policía que no lucha contra el narcotráfico y es encontrado va a ser dado de baja e inmediatamente encarcelado. Estoy diciendo que Carlos Romero tiene tentáculos. Fue ministro de gobierno 14 años y cuando yo dejo de ser ministro 14 años he dejado una estructura y esa estructura es la que comandaba Carlos Romero. Ahí tenemos a una narcotraficante que le han sacado también pasaporte, a Miguel Ángel Llavi, tantos narcotraficantes que han sido protegidos por Carlos Romero. Y el ex dirigente alteño Roberto de la Cruz sospecha que Evo Morales y Sebastián Marcet trabajan en complicidad para desestabilizar al actual gobierno. El narcotraficante Marcet ha disparado un misil teledirigido hacia el gobierno de Arce Catacora. Pero sospecho que es en complicidad preparado con alguien, a ese alguien que quiere beneficiarse políticamente en nuestro país. Y sospecho que es del chapare, señor Evo Morales. Toda sospecha y teoría apunta, señor Evo Morales. Por siguientes elementos. Justo estos días Evo Morales ordena bloquear caminos. Justo estos días ordenan tomar físicamente órganos electorales departamentales. Y justo estos días un narcotraficante, en lugar de estar escondido como rata, empieza a atacar a un gobierno bolivar. Entonces, este conjunto de elementos me hace presumir de que hay un plan negro preparado para desestabilizar al gobierno de Arce Catacora. Antes no había esto. No se escuchaba. Los narcotraficantes se escondían, se escapaban en busca de agujeros. Pero hoy, desde su mansión, un narcotraficante hablando, cuestionando a autoridades. Y por eso el gobierno boliviano, el ministro del Castillo, está obligado a extremar esfuerzos, coordinando con las autoridades de Paraguay y Uruguay, para capturar vivo o muerto a este narcotraficante. Si lo capturan, será un trofeo para el Estado boliviano. El exministro de gobierno de la gestión de Evo Morales, hablamos de Hugo Moldiz, ha señalado que la DEA, en complicidad con los gobiernos de Uruguay y Paraguay, estarían detrás de este tema de Sebastián Marced y, atención, estarían tratando de afectar al gobierno de Luis Arce. Todo indica, en realidad, que más que protección de algún policía vinculado a la Fuerza Especial a la lucha contra el narcotráfico, el plan de salida, de huida del señor Marced fue, desde el principio, dirigido, por así decirlo, por altos oficiales de inteligencia de la DEA norteamericana. Es una operación típica de la DEA, es lo que se llama una medida activa. Negocian su, si usted quiere, su sentencia, no ser extraditado a los Estados Unidos, en fin, a cambio de que cumplan un papel político determinado. El plan está concebido por la DEA, el golpe va contra el presidente Arce, pero también contra el expresidente Evo Morales, ¿sí? Es decir, la DEA ha decidido volver a jugar un papel político hacia Bolivia. La DEA tiene que decir cuál es la información que tiene de Macet, que la pongan en evidencia. La DEA no se fue del país, Junior. La DEA no se fue del país. Lastimosamente, yo en este momento no tengo mi base de datos, pero ya llegó durante el gobierno del presidente Evo Morales, dos agentes de la DEA en un vuelo procedente de Miami a Panamá, de Panamá llegaron a Bolivia, estuvieron dos días. En esos dos días, a través del semanario La Época se denunció y salieron rápidamente del país. ¿Cuál era el objetivo de esos dos agentes de la DEA que se encontraron en Santa Cruz con otros dos agentes de la CIA? Objetivo, elaborar el expediente Evo Morales. El señor Marcet se ha convertido en el instrumento, en la ficha, en la carta que la DEA utiliza para golpear al gobierno boliviano. Es decir, el señor Marcet, por lo tanto, es no un agente, pero está siendo utilizado, y obviamente a él le conviene ser utilizado, porque está negociando los términos de la entrega, no de sus familiares, como él ha dicho, está negociando los términos de la entrega suya. Y cuando retornemos, el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada señala que en este tiempo se debe eliminar la subvención a los carburantes o adelantar las elecciones en Bolivia. Cuando retornemos, le contamos los detalles. Aguárdenos. Ni sostenible.